Sin embargo, esto es un atentado justamente a las zonas tan alejadas, a las regiones tan alejadas como por ejemplo la de Arica y Parinacota, una oportunidad de desarrollo que tenemos y hoy día el Senado claramente nos está privando. Esperamos que de esto nos esté protegiendo algún cartel de educación en alguna parte.